Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traigo una noticia sobre el Zinsangui Bararduk. La aventura parisina del Zinsangui Bararduk, comenzó con un avión de lujo, continuó con una boda de cuento de hadas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los queridos actores turcos el Zinsangui Baris Arduk, coronaron su duradera relación con una magnífica boda en París. La pareja voló a París en un avión privado para este día inolvidable en el que el romance y el lujo se dan la mano. Esta boda de cuento de hadas, que tuvo lugar en el ambiente histórico y romántico de París, fascinó tanto al mundo de las revistas como a sus fans. Viaje a la magia de París. El viaje de bodas del Zinsangui Baris Arduk comenzó en un lujoso avión privado. La pareja hizo un romántico viaje de Turquía a París con sus amigos íntimos y su familia. Celebraron este día tan especial descorchando champán en el avión privado y se adentraron en la magia de París. Deslumbrante boda de lujo. La boda del Zinibar tuvo lugar en un deslumbrante lugar de París. Organizada en un hotel legendario, la ceremonia estuvo decorada con detalles llenos de elegancia y lujo. Los invitados pasaron una noche inolvidable en esta boda de cuento de hadas en un castillo histórico. El centro de atención de los invitados. Los nombres famosos que asistieron a la boda del Zinsangui Baris Arduk marcaron la noche. Nombres destacados del mundo de las revistas y amigos íntimos de la pareja fueron el centro de atención con su elegancia y alegría en la ceremonia nupcial. Esta noche inolvidable en el ambiente romántico de París fue una experiencia inolvidable para los invitados. ¿El look hipnotizador de la novia? El Zinsangui deslumbró con el vestido de novia que lució en la boda. La famosa actriz deslumbró a todos con un magnífico vestido de novia, cuyo diseño firmaba una casa de modas privada. Con su aspecto elegante y glamuroso, el Zinsangui se convirtió en uno de los nombres más comentados de la boda. ¿La elegancia del novio? Bar Arduk causó impresión con el smoking que lució en la boda. El famoso actor se ganó la admiración de todos con su impecable estilo y elegancia. Arduk, que lució un llamativo look junto a la novia, tenía un estilo acorde con el ambiente romántico de París. Romance de la ceremonia nuptial. La ceremonia nuptial del Zinsangui Bar Arduk estuvo llena de romanticismo y sentimentalismo. Las miradas de amor y los momentos sinceros de la pareja entre sí conmovieron a los invitados. Los momentos románticos de la ceremonia dejaron huellas inolvidables en los corazones de todos los que asistieron a la boda. ¿Detalles de la boda? La boda de el Zinibar estuvo llena de detalles cuidadosamente seleccionados. Elegantes arreglos de mesa, llamativos adornos florales y un ramo de novia especialmente diseñado completaron el ambiente de cuento de hadas de la boda. Esta maravillosa boda, en la que cada detalle fue cuidadosamente considerado, reflejó el romántico amor de la pareja de la manera más hermosa. Pastel de boda y fiesta de sabores. La tarta nuptial del Zinibar tenía un diseño llamativo. La tarta especialmente preparada fue uno de los momentos más dulces de la boda. Además, los exquisitos platos y deliciosos manjares que se sirvieron en la boda invitaron a los invitados a un festín de sabores. Picos de diversión. La boda del Zinzangu y Bararduk se convirtió en una noche de diversión inolvidable. Esta maravillosa noche llena de actuaciones musicales en directo, espectáculos de baile y entretenimiento sorpresa hipnotizó a los invitados. El entretenimiento que duró hasta altas horas de la noche se reflejó en los rostros de todos con felicidad y alegría. Una vista fascinante de París. La boda de el Zinibar se celebró con una vista única de París. El ambiente hipnotizador del histórico lugar proporcionó a los invitados una experiencia inolvidable. Bailando bajo las luces de la torre Eiffel, la pareja se convirtió en el símbolo del romance y el amor. ¿Luna de miel después de la boda? La boda del Zinzangu y Bararduk se coronó con una romántica luna de miel. La pareja pasó una inolvidable luna de miel en el hipnotizante ambiente de París y coleccionaron hermosos recuerdos juntos. Las románticas fotos que se hicieron durante la luna de miel fascinaron a sus fans y tuvieron una amplia resonancia en las redes sociales. El centro de atención de los fans. La boda del Zinzangu y Baris Arduka trajo gran atención de los fans. Destacados nombres del mundo de las revistas y fieles seguidores de la pareja acudieron en masa a París para celebrar este día tan especial. La boda también tuvo una amplia resonancia en las redes sociales, y el Zinibar se convirtieron en el centro de atención de sus fans. ¿Foto de boda? La foto de boda de el Zinzangu y Bar Arduka trajo gran atención en las redes sociales. La foto tomada por la pareja en una pose romántica fue comentada durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La foto de boda reflejaba los momentos felices que la pareja pasó junta de la forma más hermosa. Comentarios en las redes sociales sobre la boda. La boda del Zinzangu y Bar Arduka tuvo una amplia resonancia en las redes sociales. Los fans compartieron hermosos comentarios en las redes sociales para celebrar este feliz día de la pareja. Las fotos y vídeos de la boda fueron muy apreciados en las redes sociales y compartieron la felicidad del Zinibar con todo el mundo. ¿Regreso después de la boda? La boda del Zinzangu y Bar Arduka terminó con recuerdos románticos. La pareja abandonó París con su avión privado y regresó a Turquía. El Zinibar agradecieron a sus fans compartiendo las fotos y vídeos tomados después de la boda y expresaron su gratitud por este día inolvidable. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.